6 sitios de taxis de Pinotepa Nacional acudirán este miércoles 3 de febrero a una sesión plenaria con la Secretaría de Vialidad y Transporte de Oaxaca, para exigir que las 42 concesiones que se darán sean asignadas para los choferes con mayor antigüedad. Juan Colón Silva, presidente de la Alianza de Transportistas en Pinotepa Nacional, aseguró que el beneficio de las concesiones se la debe de otorgar a dichos choferes por el esfuerzo de hasta 15 años en el volante. Estamos aquí 6 de los sitios legalmente constituidos en Pinotepa Nacional, y pues hay una convocatoria de parte de la Secretaría de Vialidad y Transporte, donde se apersonaron 48 de los compañeros de los sitios, y por ahí surgió otro grupo de también compañeros choferes, pero que no tienen la antigüedad necesaria para el otorgamiento de estas concesiones. También aseguró que en Pinotepa Nacional no tienen problemas de pirataje en las unidades de los taxis. La Alianza de Transportistas viene con 48 choferes de los 60 que se registraron para la obtención de las concesiones, la cual se entregará el próximo miércoles 3 de febrero ante la presencia del titular de Cevitra, Carlos Moreno Alcántara. Entonces quisiéramos pedirle al gobierno, a los funcionarios, que nos ayuden a mantener esa paz social, la organización que hay. Quiero decirte que los 6 sitios de Pinotepa están respaldados por la Alianza de Transportistas del Distrito de Jamiltepec, que son 56 organizaciones, más de 1.600 permisionarios, y que todos hemos tenido la disponibilidad y capacidad de podernos coordinar y poder trabajar en armonía de las diferentes modalidades del transporte. Juan Colón, presidente de la Alianza de los Transportistas en Pinotepa Nacional, aclaró que se vive un ambiente de inseguridad en este municipio, pero que ellos prestan sus servicios sin ningún problema ante el riesgo que su labor les merece. Mencionó que en Pinotepa Nacional es uno de los municipios donde la delincuencia se ha incrementado en los últimos años. Destacó el asesinato de la familia en un centro comercial del lugar la semana pasada. Con imágenes de Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.